La Universidad de Antioquia, en alianza con el Ministerio de Cultura de Buenos Aires, Argentina, trajo por primera vez a Medellín la Misa de Buenos Aires, más conocida como Misa Tango. Se trata de una construcción musical basada en la estructura tradicional de la liturgia católica interpretada desde el tango. Es una noche muy especial porque es el estreno para Medellín de una obra que es la Misa Tango, o Misa de Buenos Aires, de un compositor argentino, Martín Palmeri. Es una obra bien interesante porque precisamente es un encuentro de unas estéticas y de unas culturas, de lo religioso y lo sacro en este caso, por ser un género misa, y tener este texto en latín, pero con esos aires y con ese espíritu del tango, del nuevo tango que Piazzolla nos hereda. Esta es una experiencia sumamente interesante porque lo que uno encuentra, o sea, hay una música perfectamente escrita con todos los componentes que arman una misa, el comportamiento del coro, las voces, o sea, todo el tecnicismo que tiene, pero no deja de tener en varios momentos ese perfume tan característico que representa el tango. El concierto se realizó en el atrio de la Catedral Metropolitana con la participación de cerca de 50 músicos de la Alma Mater. La universidad, como lo hemos dicho, es el patrimonio cultural y científico más importante de esta región. Lo que hace la universidad por la cultura es una labor invaluable, y esto lo hace la Facultad de Artes en particular. Esa facultad que es una joya de la universidad y de la sociedad, hoy la ponemos para que la comunidad y en el centro de Medellín disfruten lo que hacen los estudiantes y profesores de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Ensamblamos una orquesta que está basada básicamente, y valga la redundancia, basada en nuestros estudiantes que se forman en la idea de agrupación musical, y tenemos un coro también dirigido por una profesora nuestra que ensambla las voces en este repertorio particular. Misa Tango es una de las actividades que hacen parte de los programas que la Universidad de Antioquia desarrolla enmarcados en el proyecto Caminá para el Centro, que busca llevar todo el aporte cultural y educativo de la universidad a este sector importante de la ciudad de Medellín. Misa Tango